Música Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. La mujer ha sido dotada de grandes virtudes, de una fuerza de voluntad extraordinaria. Sin embargo, en muchas comunidades, las personas no tienen el acceso a la educación. Entonces, sin una profesión, sus ingresos son bajos. Esto provoca que muchas familias se muevan, se trasladen de áreas rurales a las ciudades o a centros donde puedan tener mejores condiciones económicas, mejores oportunidades. Pequeños emprendimientos, especialmente con las mujeres, suelen ser grandes éxitos. Porque la mujer constituye una gran socia del desarrollo. Las mujeres llevan cargas pesadas en el hogar, pero también están dispuestas a emprender con nuevas ideas, pequeños negocios que les ayuden a mejorar las condiciones de su familia. Y esas pequeñas oportunidades pueden ser generadas a través de su programa, de su proyecto de la fundación By Grace Charity. By Grace Charity se preocupa especialmente por las mujeres vulnerables. La historia de hoy habla acerca de una señora con ese entusiasmo, con ese ímpetu, con ese deseo de salir adelante y contribuir al bienestar de su familia. El salario del esposo no es tan alto. De manera que hay necesidades y la educación de los hijos urge. Porque ellos no quieren que en sus hijos se repita la misma historia de ellos. Por eso van a vivir a un lugar donde haya mejores oportunidades de trabajo. La señora Guillermina tiene una iniciativa, un pequeño emprendimiento de una tienda de abarrotes. Y tiene su idea y quiere implementarla, pero necesita el primer impulso. Esa es la tarea de By Grace Charity, Caridad por Gracia. Dar ese impulso que necesitan para que puedan desarrollar sus talentos y sus habilidades y usar su inteligencia para sacar adelante su negocio y contribuir al bienestar de su familia. Por eso les invitamos a que vean con mucho interés una de mis historias favoritas, la historia de la señora Guillermina. La señora Guillermina 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 porque yo vivo en una colonia más para allá arriba y allá no hay tiendita la única tiendita es la que está aquí entonces pero pues no tenía dinero y así verdad cuando la hermana Martita me platicó del proyecto lo primero que me vino a la mente fue la tiendita y le digo hermana será que se puede una tiendita le digo pues a empezar con poquitas cosas y ya se lo platicé y ya me dijo que sí yo platicando con mi papá le digo ¿cómo cree papi que pueda poner la tiendita? y entonces me dice papá ¿por qué no acortas tu recámara? dice hazla más chiquita dice haz el cuarto más chiquito este hacemos unos estantes para que pongas ahí la mercancía y ya entonces le digo pero necesitaría abrir otra puerta y así y ya me dice papá no vamos a abrir nada más una ventana así que mi papá me ayudó mucho para este para empezar a visibilizar cómo iba a quedar la tiendita y gracias a Dios sí este está funcionando la tiendita tenemos poquitas cosas pero ya la gente sabe que ahí hay lo más básico lo que se te va acabando en la cocina y así es lo que tengo ahorita pues abro bien temprano porque me levanto bien temprano así que para las siete y media yo ya tengo abierta la tiendita y la gente empieza a llegar a veces compran en la mañana como aquello de las ocho de ocho a nueve es cuando viene gente y de ahí se saca ciento del día y empiezo a vender hasta la tarde ya cuando la gente empieza a llegar de sus trabajos y así empiezo a vender como aquello de las siete ocho a veces cierro hasta las diez de la noche diez y media que es cuando más casi siempre en la tarde noche es cuando se acerca la gente a comprar y desde cuándo estás con la tienda pues prácticamente desde que me dieron el producto ya voy a hacer un mes el dieciocho el dieciocho hago un mes que puse la tiendita ¿y cómo ayuda el negocio? bien hasta ahorita va bien pues es como todo verdad días que se vende más bien otros días bien poquito pero pues gracias a Dios ahí está muy bien ¿cómo se administra para hacer su reserva? ¿cómo maneja las ventas los recursos para seguir subiendo su tienda? ahorita de la entrada que tengo saco un 3% de lo que viene siendo prácticamente como un salario no diario y también estoy sacando mi diezmo bueno así empecé pero ahorita como está entrando poquito entonces de lo que está saliendo estoy sacando mi diezmo estoy sacando mi diezmo y ya lo que queda voy viendo qué es lo que más se vende y qué es lo que me falta y entonces es lo que estoy surtiendo ahorita de esa manera estoy manejando la tiendita el sábado está cerrado abrimos a partir de las siete y media y el domingo abrimos todo el día y cerramos bien tarde porque es cuando más se vende el fin de semana y amigos qué les parece la historia de la señora guillermina una dama que tiene deseos de triunfar deseos de hacer algo por su familia y que requiere un impulso para poder lograrlo y ese impulso viene a través de su fundación By Grace Charity Caridad por Gracia solamente un impulso inicial y ella desarrolla sus habilidades y talentos a través de su conocimiento tal vez rústico pero práctico ella emprendió del algo pequeño y ahora sigue creciendo su negocio en una comunidad donde las condiciones se dan porque todo el mundo tiene que ir a comprar y qué bueno comprar algo si está cerca que si está muy lejos y luego no tienen los medios para llegar a esos lugares es por eso que estos emprendimientos habilitan a personas como la señora guillermina a lograr grandes cosas que elevan su dignidad y les dan un sentido de autorrealización como mujeres pero no solamente puede hacerlo por medio de la fundación By Grace Charity usted puede tener sus propios métodos de ayudar a una persona que está conociendo en su comunidad que sabe que tiene necesidades usted puede ser ese motor ese primer impulso que ayude a una persona a salir adelante y sobre todo que aprenda a valorarse como persona por lo que vale porque de eso se trata también compartiendo la fe ahora déjenme leer a ustedes una cita que se refiere precisamente a cómo debemos trabajar por otros ciertamente la obra es difícil y a menos que los maestros los pensadores y los que tienen recursos ejerciten sus talentos para elevar a otros como se elevaría a Cristo si estuviera en su lugar quedará sin hacerse una obra importante nunca se realizará la reforma necesaria a menos que hombres y mujeres sean ayudados por un poder que no está en ellos los que tienen talentos y capacidades deben usar esos dones para bendecir a sus prójimos trabajando para colocarlos en una posición donde puedan ayudarse a sí mismos a suscríbete